Muy atento, parten del poste de los 600 finales en la recta final, atención, listos los competidores de esta quinta válida para el juego de 5 y 6, último de la triple corona nacional. Atención, ahora sí están listos, partida en el Clásico República Bolivariana de Venezuela, temporada oficial 2024, por la parte exterior Forty Time, por el centro Red Time, por dentro Arcano, con Luis Gino, por la parte exterior viene a la pelea el caballo Fernando IV, más afuera lo hace Niño Lorenzo, en los últimos puestos Gran Alabama, y se está quedando Vino Tinto en el último lugar, vienen a recorrer los primeros 400 metros y está dominando la competencia, el número 7, Forty Time, Forty Time adelante, pasan frente a las tribunas y al costado por fuera, Fernando IV en el segundo, al pescuezo de este por fuera Niño Lorenzo, en el cuarto pegado a la baranda viene el Tordillo, Arcano, mientras tanto avanza Red Time para el quinto lugar, posteriormente viene mejorando por la parte interior Luis Gino, más atrás Niño Lorenzo, corriendo esta vez de atrás, entre tanto Vino Tinto, está corriendo ahora penúltimo y se queda Gran Alabama en el último lugar, salen de la primera curva, van así a la recta de las caballerizas, está dominando la carrera, el caballo número 7, Forty Time, ataca Niño Lorenzo, mientras tanto insiste en la pelea por la parte interior de la cancha, el caballo número 3, el ejemplar Arcano con Reptime, en plena recta de las caballerizas, en 23-1, 46-3, los 800-73-3, en los 1.200, en la mitad de la carrera, fuerte pelea por el primer lugar, el caballo Arcano tiende a dominar, insiste por la parte central de la pista, el caballo Reptime, por fuera Niño Lorenzo, a la expectativa Fernando IV en el cuarto lugar, desde el fondo trata de mejorar por la parte interna Vino Tinto, ahora se lanza por fuera, dejando en puestos intermedios al caballo Reptime, en los últimos puestos están corriendo Gran Alabama y Luis Gino, los 1.200 en 73-3, 100 segundos exactos, en la milla, giran la última curva, enderezan en la recta de las emociones, se escapó el caballo Niño Lorenzo, en el clásico República Bolivariana de Venezuela, viene atacando en los finales el caballo Vino Tinto para el segundo, para el tercero, viene mejorando por el centro el caballo Forty Time, pero ahora es cuando más corre, luce inmenso, y no puede perder, obteniendo la doble corona, Niño Lorenzo, ganó el Niño Lorenzo, segundo Vino Tinto, en el tercero Forty Time, cuarto Arcano, quinto Gran Alabama, sexto está entrando Luis Gino, séptimo Reptime, y en el último, Fernando IV. Cuarto, bien victoria para Niño Lorenzo, número 8, se llevó la victoria al pupilo del Stuck MM, como se esperaba, este ejemplar que venía de ganarle al lote prácticamente de manera contundente, hoy, nuevamente Vino Tinto, hace el segundo lugar en la prueba, y los vemos los dos ejemplares del Stuck MM, 8, el ganador 5 en el segundo, Vino Tinto, en una extraordinaria carrera. Vemos los parciales de la prueba, los primeros 400 lo pasaron en 23, 1, 800 en 46, la media milla en 46, 4, los 1,200 lo pasaron en 73, exacto, 70.